Señor Gobernador, Alcalde Municipal y su Corporación, Autoridades Gubernamentales y No Gobernamentales, en esta mañana tenemos el gusto de presentarles el plan Por un Paso Más. En esta mañana queremos presentarles la Comisión Municipal de Seguridad, viene trabajando desde el 2008, dando autoridades locales y vecinos, nos hemos reunido para buscar ciertas soluciones a nuestra población. Ustedes saben las situaciones que nos aqueja tanto como pueblo y aldeas, y por eso se vio la necesidad de reunirnos como Junta Local de Seguridad. Ya hoy actualmente se llama Comisión Municipal o Comisión de Prevención Municipal de Seguridad. Entonces, en esta mañana queremos presentarles así a grandes rasgos nuestro plan para que el objetivo que tenemos como pasioneros es de que nos unamos, tanto autoridades, así como el gobernador, la municipalidad, autoridades gubernamentales y no gubernamentales para ayudarnos a buscarle una solución. Porque si todos vamos a trabajar con nuestro lado, yo creo que, a lugar de mejorar nuestra situación como pueblo, yo creo que vamos a llorar. Y por eso tenemos la fe y la esperanza en Dios que en nuestras autoridades, de que nos unamos, hagamos grandes esfuerzos, para que el día de mañana dejemos un pachón más seguro para nuestros hijos. Gracias.